Yo voy a dar el trono de reina, pa' que la escala impide el avante. Y viví de cansados y besos, pero tú me pagaste muy mal. Ya no dije muy bien José Alfredo, los hombres al cielo, los sabros de vida. Y viví de cansados y besos, pero tú me pagaste muy mal. Que me vas a la carne de una arena, y no intentes volver a subir. Y viví de cansados y besos, pero tú me pagaste muy mal. Y viví de cansados y besos, pero tú me pagaste muy mal. Pero mírame, 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 este amor no se va con cualquiera. Que me vas a bajar la escalera, y no intentes volver a subir. Y no intentes volver a subir.